Hay que recordar que María Ciudane tenía el coso de Timonet pegado ahí en el despacho que en Nacional Rock, que está muy bien puesto el nombre, es Nazi o Nal Rock como en FM Nazi la tribu, el fascismo es un pacto que evidentemente es necesario a través de los años para ambas radios porque yo mientras las escucho veo los pactos que hacen de trabajo de audios robados, viste y me parto de risa solo es como que no toman conciencia de que yo estos videos los subo a la red y después voy a laburar, voy a todos lados se la quieren dar de machos ellos, todos ellos, todos los cagones que me van siguiendo a todos lados se la quieren dar de macho es para cagarse de risa pero por años, boludo es para cagarse de risa